El legislador porteño por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, declaró en el Tribunal Oral Federal número 6, en la causa donde se investiga el robo de bebés en la ESMA durante la última dictadura. Esto es venir a ratificar los más de 30 años de lucha de los organismos de derechos humanos, en este caso específicamente el delito de apropiación ilegal y robo de bebés, el plan sistemático de robo de bebés en tiempos de dictadura. Y la verdad que son 400 testimonios que tiene esta causa. Hoy he venido a plantear, a dar testimonial sobre lo acontecido, la apropiación de mi identidad, sobre la vinculación de los apropiadores entre sí, es decir, la persona que me apropió tenía una gran vinculación, una estrecha relación con Miara, también apropiador de los mellizos Reyes de Tolosa. Y esto está marcado justamente en dejar en evidencia la vinculación de estos personajes nefastos de la historia argentina, y también la sistematicidad que tenían para robar bebés y para otorgarlos a familias vinculadas a las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas en aquel tiempo. El dolor mengua cuando hay verdad, justicia y memoria, cuando hay proyecto colectivo, cuando existe el acompañamiento permanente de los organismos, de las abuelas hacia nosotros. Y tomando el ejemplo de la valentía de las madres y de las abuelas, es que venimos acá a aportar nuestra situación particular en este plan sistemático de robos de bebés, y sabiendo que hoy estamos construyendo a partir de la derogación de la evidencia de vida y punto final, la Argentina del futuro y del presente. Son situaciones que movilizan mucho por lo que significa esto en la historia de la Argentina y por la necesidad de seguir trabajando por la memoria de la verdad y la justicia, que se ha avanzado mucho y que hay que, por supuesto, seguir trabajando. Pero bueno, obviamente que cuando se trata de un compañero con el cual uno convive en la construcción política y comparte tantas cosas, también tiene eso de particular. Y bueno, queríamos estar con Juan, pero bueno, por otra parte también contentos porque siempre que se alumbra un poco de verdad, el país está mejor. Yo creo que hay un conocimiento general, mucho mayor que lo que era, quizás en la época en que nosotros éramos más chicos. Pero bueno, la verdad también sería bueno que se siga profundizando, que también se conozca más de la militancia, de todos aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de la represión. Y que se conozca su militancia a la luz de entender que en el presente, en otras coyunturas y en la plena vigencia de la democracia y de la posibilidad de participar, nosotros podemos construir la misma sociedad justa e igualitaria que querían construir aquellos compañeros.